Gentilmente, Guillermo Crusetti para el diálogo con campeones. Imprevistamente trabajando aquí en Centenario, Guillermo. ¿Qué pasa por el interior de Crusetti después de lo acontecido ayer, Guillermo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, básicamente el hecho que esté hoy acá, creo que para cumplir con ese vacío de una actividad que tenía prevista realizar en el TC2000, donde uno siempre va a una carrera cargada de ilusiones para... eso es lo que tiene lindo el automovilismo, que cada fecha uno la afronta con la ilusión de que va a mejorar, de que va a ganar una carrera, de que va a pelear por un campeonato. Y bueno, se truncó todo con esta medida que tomaron la gente del sindicato junto con el personal, por motivos que no me incumben a mí, digamos, a analizar. Pero bueno, nos priva de haber estado hasta la última instancia peleando el campeonato de TC2000 junto con Agustín y con Berni, que tenían posibilidades. Y realmente el vacío a título personal como técnico es muy grande y es muy triste, también por las consecuencias que esto puede llegar a traer en el futuro de todo el equipo y de la gente que trabaja, con la que hemos compartido todo el año peleando por un objetivo. Así que bueno, aproveché la ocasión y vine a disfrutar de un fin de semana del Moura con el equipo Ruzmet, obviamente que también soy técnico, director técnico del mismo y no tengo la posibilidad de hacerlo durante el año por la superposición de fecha, así que bueno, acá estoy en Neuquén junto con ellos. ¿Es un golpe durísimo, Guillermo, en un momento complejo y de definiciones, más allá de la del campeonato, digo, sino también de cara al año que viene con el equipo? Sí, es un aspecto que la verdad no me incumbe, no pienso, no soy parte de las tomas de decisiones en ese sentido, pero como todo el mundo se dará cuenta, es una medida extrema, muy grave la que se tomó, a mí en 30 años de automobilismo nunca me pasó una cosa así y claramente se verá cómo es la decisión del equipo y de General Motors y de YPF para continuar en lo que queda del campeonato y de cara a la temporada que viene. ¿Puede estar en duda lo que viene? No lo sé, la verdad no lo sé, por eso estoy acá, me quise alejar lo máximo posible del conflicto porque realmente no le hace bien a nadie, a mí en lo personal me duele mucho por la gente con la que uno compartió todo este año, el año pasado hemos logrado el campeonato, veníamos peleando con los dos autos.